Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Desde que tu amor llego a mi, ahora soy el hombre mas feliz El dolor y la tristeza ha quedado atrás Desde que tu amor llego a mi, ahora soy el hombre mas feliz El dolor y la tristeza ha quedado atrás Ahora solo canto para ti, para ti mi buen Jesús Porque la gloria y la honra, la mereces tu Señor Ahora vivo muy alegre, predicando de tu amor De tu amor y de tu gracia, oh divino Salvador Quiero que sepa todo el mundo, que te amo mi Jesús Que me has dado vida eterna y la salvación Y desde el próximo Chiapas Mano Sex Pienso que tu amor llego a mi, ahora soy el hombre mas feliz El dolor y la tristeza ha quedado atrás Ahora solo canto para ti, para ti mi buen Jesús Porque la gloria y la tristeza ha quedado Porque la gloria y la honra, la mereces tu Señor Ahora vivo muy alegre, predicando de tu amor De tu amor y de tu gracia, oh divino Salvador Quiero que sepa todo el mundo, que te amo mi Jesús Porque me has dado vida eterna y la salvación Ahora vivo muy alegre, predicando de tu amor de tu amor, de tu amor y de tu gracia, oh divino salvador, quiero que sepa todo el mundo que te amo mi Jesús, porque me has dado vida eterna y la salvación Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad El ayer se fue, el mañana no sé, el mañana no sé Si volverá esta soledad, llena mi vivir Me siento solo, me siento triste Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Yo me descuido cada día más de mi salvación Y desde Chiapas, Manase Sí Qué triste vivir así, lejos de ti sin sentir tu dulce amor Ya no puedo más vivir así, dame tu mano, ayúdame A seguir Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Yo me descuido cada día más de mi salvación Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Yo me descuido cada día más de mi salvación Ayúdame Señor Jesús, ayúdame 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 La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor La única razón de mi adoración, eres tú mi Jesús El único motivo para vivir, eres tú mi Señor Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor, eres tú Señor, y por siempre te alabaré Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú Oh, 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 oh emissions ¡Gracias por ver! Y de nuevo, Manasen Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová que saltan los pequeños, por causa de él yo me alegro así Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora yo lo haré así Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová que saltan los pequeños, por causa de él yo me alegro así Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová 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 Remolineando, remolineando 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 Celebraré a Jehová Siente en mi corazón Un amor sincero Que con ternura Cristo un día me ofreció Presiento que el dolor Que Cristo ha soportado Fue por mi vida Y también por ti Y con amor Para ti, señor Siente en mi corazón Un amor sincero Un amor sincero Que con ternura Cristo un día me ofreció Presiento que el dolor Que Cristo ha soportado Fue por mi vida Y también por ti Yo quiero saber Lo que debo hacer Para tener siempre en mi vida Ese amor Yo quiero estar Con ternura Contigo, señor Para adorarte Con todo Mi corazón Y quiero adorarte Con todo Mi corazón, señor Siente en mi corazón Un amor sincero Que con ternura Que con ternura Cristo un día me ofreció Presiento que el dolor Que Cristo ha soportado Fue por mi vida Y también por ti Yo quiero saber Lo que debo hacer Para tener siempre en mi vida Ese amor Yo quiero estar Contigo, señor Para adorarte Con todo Mi corazón Y desde Ococino, Chiapas Manasés Yo quiero saber Lo que debo hacer Para tener siempre en mi vida Ese amor Yo quiero estar Contigo, señor Para adorarte Con todo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Y un camino seguro a la eternidad Y él te puede dar un camino seguro a la eternidad Y con amor, manases Voy a contar una historia, ponga mucha atención A Jonás esto sucedió, se le pidió predicar la palabra de Dios Y él prefirió escapar, halló una nave muy grande que salió para Tarsis Pagó y al barco subió, pensó que así podía él escapar de la presencia de Dios Mas Jehová levantó un gran viento en el mar y hubo una tempestad Los marineros clamaban, cada uno a su Dios, sentían miedo y temor Todos atemorizados echaron la suerte, la suerte cayó en Jonás Tomaron pues a Jonás y lo arrojaron al fondo del mar Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó En la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Mas yo con voz de alabanza ofreceré sacrificio cumpliré lo que prometí Al ver que obaje Jonás arrepentido clamaba Le dio otra oportunidad con su poder ordenó Y el gran pez ¿Y qué pasó? Pues el gran pez Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Porque Jonás no obedeció la palabra de Dios Y vino un pez grande, muy grande Niños, ¿y qué ríos que pasó? Pues el gran pez Y así Jonás a Ninive Ninive fue la ciudad a la cual Dios envió a Jonás A predicar las buenas nuevas de salvación Y vino un pez grande, número guapo Y vino un pez grande, muy grande y se lo tragó Y vino un pez grande, muy grande y se lo GREG Y vino un pez grande y se lo région Que Ayulavse Solamente yo quería decirte por si no sabías Que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibraciones, idioma de dos corazones Que aprendieron a amarse del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tu alma ha salido a ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Déjame decirte lo mucho que te quiero Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía Y al pensar que no podía Que aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tu alma ha salido a ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Un pacto con Dios hicimos tú y yo Un pacto con Dios hicimos tú y yo Y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor que no se rompe No me cansaré de repetírtelo Tu alma ha salido a ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 Yo te comprendo, comprendo tus luchas y tus sufrimientos Lo que estás viviendo, hace tiempo amigo, lo viví también Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenar, llenarte de gozo Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenarte de luz, Él puede llenarte de gozo, llenarte de luz Toma tu cruz, toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús Él puede llenarte de luz, Él puede llenarte de luz Toma tu cruz, toma tu cruz, amigo mío, y sigue a Jesús ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!